Memes de IT o eso, número 31, el regreso Gracias a todos los IT y miembros del canal, ustedes son muy cool Y dicho eso, empecemos con los memes Mientras tanto, yo aguantándome las lágrimas y las ganas de llorar Pero, alguien me pregunta si estoy bien y me abraza automáticamente mis ojos Mi mamá, ay mira, las ratas se comieron el pan con veneno que dejé en la mesa Yo en mi cuarto Mi compa que siempre me hace reír por todo, dice, hola, inmediatamente yo Oye Pennywise, deberías atormentar a otra ciudad que no sea Derry Pennywise, no lo creo mi cielo Un clásico, cuando tu ex quiere volver y te promete que ya no te engañará Lo prometo ¿Promesa, promesa? Okidoki Yo, siempre después de que me explican matemáticas, física, química, álgebra Y todo lo que tenga que ver con números ¿Qué demonios significa eso? Los niños de ahora no son como antes Ya no salen a jugar por culpa del internet y del coronayoshi Primo, ese es el perro que me estaba molestando, mira, el perro Adiós, mundo cruel Santo Dios Es el momento en el que el maestro te da la nota final del semestre y reprobaste No está pasando, no es real No es real, no está pasando, no es real Cuando escuchas que por donde vives se ha perdido un niño Pennywise, ¿eres tú? Te pones a pensar 5 minutos sobre tu vida y en todas las tareas que tienes pendientes Y quedas tipo... Como cuando te acabas de despertar y aves parejas felices publicando cosas románticas en sus estados de whatsapp ¿Romántico? ¿Qué es lo maldito romántico, eh? El psicólogo, el perro panzón, todo chiquito, todo panzón, no existe El perro panzón Esto no es real para ti, Billy No soy real para ti Mi cabeza después de terminar los exámenes finales Yo, cuando llegue a la casa, haré todo lo que tengo que hacer Yo cuando llego a la casa ¿Y quién es el personaje misterioso? Si saben quién es, escríbanlo en los comentarios Y listo, nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!